el apoyo que tuvo el anterior vídeo donde dibujé a tom holland fue verdaderamente increíble creo que pedió 20 mil likes y no mal recuerdo para hacer este vídeo y llegó a los 30 mil en ese vídeo hice una encuesta donde les pregunté a quién querían que dibujara primero si el spiderman de toby mcguay o el de andrew garfield por montón ganó el de toby que es el primer hombre araña y realmente mucho lo recordamos por su increíble forma de llorar para los que miren el canal por primera vez la cosa va así voy a jugar una mitad con coloreado plano y la otra con coloreado realista o hiper realista y al final poder apreciar una creación única que no conseguirás en ningún otro lado porque lo estoy creando yo por otra parte voy a explicar un poco más detalladamente cómo hice este colorado realista que tú me lo pediste mucho en el vídeo anterior y tengo que complacer a mi muchachones así que comencemos de una vez con el vídeo para el peter del colorado plano tuve muchas opciones pero hice una publicación en mi página de facebook donde le di la oportunidad a mi audiencia de que decidiera cuál sería el peter parker que iba a dibujar ustedes saben yo siempre dándole la prioridad a mi público de que elija lo que yo voy a dibujar el spiderman que ustedes decidieron fue este este será la foto de referencia que utilizaremos se ve un poco rara pues es una animación de los años 90 y es entendible pero es simplemente una referencia nosotros con nuestro ingenio y creatividad vamos a modificar la adaptándola al otro spiderman realista y eso es lo divertido de este reto que no simplemente vamos a copiar una imagen estamos creando algo propio poniendo nuestra creatividad esta será la imagen que utilizaré para hacer al spiderman llorón como ves es una fotografía todo casual de él pero era esa o esta que realmente no me gustaba para nada y si a mí no me gusta lo que estoy haciendo pues porque les tendría que gustar a ustedes y una vez teniendo esas dos imágenes de referencia en mi mente se vería algo así si se ve medio raro pero ya verán el resultado final y el gran cambio un gran cambio primero es el boceto de la parte realista y acá realmente no hay mucho que explicar fue un boceto sencillo tomen mucho en cuenta que la cara está dividida en tres partes a veces tienen leves variantes dependiendo de la persona porque hay personas más frentonas que otras o con barbilla más grande pero esta sería como la medida estándar ya luego sólo hay que adaptarlas a la persona que estemos dibujando creo que también me preguntaron con qué lápiz hacia mis bocetos pues realmente los hago con el primer lápiz que consiga acá lo estoy haciendo con un lápiz b pero se recomienda hacerlo con un lápiz hb que no es ni tan claro ni tan oscuro para la parte plana fue más divertido pues acá fue donde tocó utilizar la creatividad e imaginación para poderlo adaptar a la parte realista por acá arriba estoy mostrándote la imagen original para que vean los cambios que realice en este boceto y pues para que veas que no simplemente se trata de copiarlo sino que también podemos modificarlo y mejorarlo a nuestra manera como este dibujo será totalmente plano pues habrá que delinearlo y eso lo voy a hacer con un bolígrafo por ahora no tengo estilógrafos pero no importa el buen bolígrafo será más que suficiente un día de estos puede que suba un vídeo de cómo delinear con bolígrafo realmente no sería tan complicado de hacer así que marca la campanita que puedo estar resumiendo cualquier día y así es como quedó el boceto esta es una de las fotos que subo a mi instagram allá subo cada avance de mis dibujos y si quieres apreciar mejor cada parte del dibujo tienes que seguirme aparte por haya suelto algún que otro consejo que te podría ser muy útil y le puedes hacer capture o algo así para verlo cuando lo necesites en el comentario fijado acá abajo estará el enlace a mi instagram ahora pasamos al coloreado y comenzaremos por el plano estos son los tonos que utilizaré para dibujar el cabello por si alguno de ustedes tienen los premier y quiere saber qué colores utilizo o qué código utilizo pues ahí se ven los códigos perfectamente no voy a explicar mucho lo del coloreado con los premier pues quiero dejarlo todo para el vídeo que estoy preparando de cómo usar correctamente los primacolor premier que sé que muchos de ustedes lo han estado esperando y pues sería una canallada de mi parte no traerlo al canal estos son los tonos que utilizaré para la piel como ven simplemente escogemos un tono claro un tono medio y un tono oscuro idéntico al tutorial que hice con los colores escolares y así queda el coloreado plano me tarde creo que una hora y 20 minutos en este coloreado realmente colorear así es muy sencillo y no tarda mucho tiempo pero pasemos al coloreado realista que es por lo que has venido no 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 ahora voy a explicarte un poco cómo hago este coloreado lo primero que hago es identificar las sombras aplicando un coloreado muy suave estoy utilizando el color marrón que utilicé en el coloreado plano anterior y así observando muy bien la imagen de referencia vamos a ir identificando las sombras como ya dije muy suavemente no hace falta presionar ni un momento el color si estuviéramos trabajando sobre una hoja blanca nos saltaríamos este paso pero como la hoja es gris tenemos que ahora identificar las zonas iluminadas con el color blanco muchos me preguntaron en instagram que cuál papel prefiero y la verdad mil por ciento seguro que prefiero la opalina acá quedan un poco opaco y tienes que presionar el doble de fuerte de lo que presionaríamos en la opalina para que la hoja absorba muy bien el color realmente estoy utilizando este blog tonet gray por la única razón de que es mucho más grande que la opalina y me permite hacer un dibujo del tamaño de la miniatura del vídeo cosa que en una opalina pequeña no puedo hacer ahora deben saber que para hacer piel existen colores complementarios como son el verde el amarillo el violeta y otros más estos son los que yo utilizo si no incluyera estos tonos en el coloreado de la piel se vería muy de plástico y no queremos que se vea como un maniquí queremos que se vea lo más realista posible y es que si no te dado cuenta la piel como que refleja mucho los colores o los tonos que hay en nuestro entorno por lo que siempre nuestra piel tendrá diferentes colores y aplicarlos en nuestro coloreado hace que la piel se vea muchísimo más natural y una vez que hayamos aplicado muy suavemente esos colores complementarios vamos como a sellarlos en la piel con estos colores de acá y aquí es donde vamos a presionar solo un poco más al momento de aplicarlo pues tenemos que mezclar los colores pero tampoco te pases de bestia que vayas a romper la punta de los colores la verdad esto es muy fácil de hacer no tiene mucha lógica simplemente imaginen que todos los colores que aplicaron anteriormente son como capas bases recuerden que los aplique muy suavemente y luego con estos colores vamos a mezclar los anteriores y como ven realmente no tienen nada de difícil pero voy a hacer un tutorial también de cómo dibujar piel con colores prismacolor premier para explicarlo mucho mejor también utilizo el blanco para mezclar los colores en las partes de mucha iluminación como ven fue demasiado fácil de hacer que hasta tú puedes hacerlo si lo intentas y practicas también muchos se atormenta porque no saben hacer los pelitos de la barba y pues la barba no es más que eso pelitos sólo miren como lo estoy haciendo acá y comprenderán lo fácil que es sé que estoy diciendo cada momento que es fácil pero es que es muy fácil y tengo que demostrarte que es fácil para que te animes a intentarlo y compruebes por ti mismo que es muy fácil el cabello voy a dejar que lo disfrutes en cámara rápida porque realmente me gustó mucho cómo se ve mientras se va creando todo hasta llegar al resultado final así que disfrútenlo en la semana pasada la mañana pasada no 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 Para hacer el traje busqué referencia de otras imágenes y pues hice un Photoshop humano. Si eres nuevo y llegaste hasta esta parte me gustaría que me dejaras en un comentario diciéndome qué vídeo estabas viendo antes de entrar a este vídeo. Si te aparecieron recomendados en la página principal o si un amigo te lo recomendó lo que sea tú coméntame aquí abajo que estabas haciendo antes de entrar a este vídeo. Es como para un experimento social que estoy haciendo. Así que comenta y yo te dejaré un corazón por tu increíble esfuerzo a la hora de dejar un comentario. Aparte también puedes decirme qué te pareció el dibujo y todo lo que quieras. Este ha sido todo el vídeo donde dibujé a Tobey Maguire del primer Spider-Man junto con el Spider-Man de la comiquita de los 90. Si este vídeo llega a los 30.000 likes que sé que llegará, dibujaré a Andrew Garfield que es el Spider-Man que me hace falta y con él completaríamos los tres Spideys en el canal. Comenta, comparte, suscríbete, dale a la campanita y eso ha sido todo por este vídeo. Como siempre un fuerte abrazo desde Venezuela y nos vemos próximamente en el siguiente Hombre Araña. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!